El Banco de Alimentos de Veracruz continúa con la campaña de recolección de víveres para entregar los insumos a las personas vulnerables. Darío Jiménez Romero, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Veracruz, afirmó que la institución apoya a más de 30 mil veracruzanos de la zona conurbada y 17 municipios cercanos. En lo que resta del mes, continuarán con la campaña de recolección. Para ello, se instalaron módulos en centros comerciales, en donde están recibiendo arroz, frijol, aceite, abarrotes, productos enlatados y no perecederos. Y ahorita pues estamos retomando, estamos atendiendo alrededor de 30 mil personas cada mes y con esta campaña de acopio, pues esperamos recolectar un poco más para atender a más personas. Tenemos una lista de espera de alrededor de unas mil personas que las vamos incorporando a un padrón para poder visitarlas en sus domicilios y bueno, constatar de que efectivamente tienen necesidad de apoyo alimentario. Recordó que de acuerdo al Coneval, Veracruz es tercer lugar en pobreza alimentaria y muchas personas se acercan al Banco de Alimentos a solicitar apoyo. La mayoría son de aquí, pero también atendemos a alrededor de unos 17 municipios alrededor de Veracruz que van desde acá, desde Soledad doblado, Tolomea, Paseo de Ovejas, Fuente Nacional, Cardel, Tempuala y desde aquel otro lado de la cuenca, Alvarado, Placotalpan, Paseo del Toro, Cozomaluapa, Tierra Blanca. Son de aquí, son de aquí. Informó que la entidad cuenta con cuatro bancos de alimentos ubicados en Veracruz, Coatzacoalcos, Jalapa y Córdoba. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.